hola amigos que tal y bienvenidos a otro vídeo vamos a hacer otro review otro unboxing bueno no unboxing porque ya está aquí estos tenis con los que vamos a estar hablando hoy es bueno aquí en eeuu apenas acaban de salir un par de días no cuesta una semana 34 de me recuerdo tal vez en otros países ya salieron porque en méxico salieron ya hace por ahí de un mes más o menos pero aquí acaban de salir estos tenis y aquí ya los tenemos miren como pueden ver estos tenis vienen en esta caja así como es blanca pero la caja está como con cera está como no se tiene algo como suave no sé cómo decirles como bien es una caja muy bonita una caja clásica la parte de atrás no sé si muchos ya sabrán que cuáles son se llaman los nike y uno jordan high o g heritage así se llaman vamos a ponerlo por acá se me cayó uno de estos miren aquí están así vienen trae unos laces negros ya puestos que en lo particular a mí me gusta con los laces negros se ve bien hace contraste con blanco trae las objetos blancos y las que se me cayeron las rojas un telis muy muy bonito tal vez hay gente que dice no me gusta el rojo a mí me gusta el rojo con negro este es como un tipo similar al chicago pero al revés es blanco con la piel roja de aquí pero si pueden ver tiene como una terminación como puntitos diferente su clásica lengüedla nike air miren cómo viene el clásico para que no se doble la parte de adentro en el detalle los tenis la perfección miren qué tal qué opinan de los parecitos como ven y en la parte de atrás miren si pueden ver están terminado en rojo con unos puntos blancos por aquí que hace contraste me gusta el logo negro en rojo la piel blanco con rojo los tonos qué opinan de un buen parparo para este verano como ven amigos el jordan 1 heritage así se llaman estos tenis como pueden ver bueno amigos eso es todo por este vídeo les estaremos trayendo más contenido sigan apoyando el canal para poder seguir trayendo más tenis y déjenme sus comentarios qué tenis les gustaría que no las tienen me han hecho una que otra pregunta las he contestado no todos los tenis podemos repetir los que traemos y tenemos aquí son todos no son réplicas hay unos que son originales estos son originales y este pues pero tenemos de todo originales réplicas y de muchos proveedores el proveedor que más me gusta a mí en lo personal es Fei Fei otro proveedor que se llama Peke o Peka Chen y Coco son los proveedores que más me gustan a mí hay otros proveedores que se llama del H12 bueno ese no es el proveedor el nombre esa es la fábrica H12 para muchos H12 es igual que la calidad PK o G5 hay proveedores que la PK le ponen H12 o le ponen PK pero es en sí la fábrica pero no es que sea el nombre nada más hay G5 o PK pero la calidad se las pone cada vendedor un vendedor para él puede ser G5 y para otros H12 pero si no de cuentas es lo mismo y los precios varían del vendedor pero por lo regular rondan alrededor de 120-130 dólares sin el shipping la mayoría cobran 15 dólares 20 dólares hasta 30 dólares pero si es un par si es arriba de dos pares es gratis y tarda de dos a tres semanas o hasta un mes dependiendo el país de cada persona pero eso ya es independiente de cada vendedor y el país en donde uno viva porque por ejemplo aquí en Estados Unidos es muy rápido, es fácil lo máximo que han tardado un par han sido dos semanas y media alrededor de tres semanas desde el día que yo mandé el pago han sido tres semanas pero ellos lo empiezan a contar desde el día que ellos lo reciben el tenis porque el vendedor ellos no tienen el montón de tenis ellos reciben el dinero en su fábrica o la fábrica para que ellos trabajan o tienen mandan el pedido y tarda dos a tres días y les llega a ellos y después de que les llega a ellos ellos te mandan la foto o un video para que tú comprieras el tenis y la calidad y después de eso son los días que ellos cuentan dos semanas entonces si cuentan los días desde que tú mandas más o menos es una semana más las dos semanas del shipping entonces son tres semanas alrededor me ha llegado a mi tardar una vez hasta cuatro pero fue por lo del coronavirus y todo eso pero todo normal dos, tres semanas y así es bueno amigos nos vemos hasta otro video y sigan dejando su like y compartan este canal por favor para seguir creciendo y trayendo mejor y mejor calidad quiero también traer ropa y otros accesorios pero síganme comentando y seguimos en esto ok hasta luego amigos nos vemos